Ya ves por eso sirve bastante la recuperación para que él no tenga ningún daño y todos decían que era mucho tiempo pero si es bueno la recuperación Eso es lo que sirve por la recuperación porque muchas personas decían que sólo una semana o un mes o 15 días o tres meses y realmente eso es bastante delicado y peor que es una operación de láser si la operación de láser porque él no se hizo la operación de esas de parque, más que todo de... Va antes unos 10 minutos Va antes Va Ay Dios mío Ay Dios mío Pero y como le agarró el dolor de repente en años hoy no sabes muy bien como... ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Meña Zoe ¿Cómo fue que pasó? Si es que él sólo se fue a orinar y se vino y se fue a acostar cuando se levantó y me dijo mami yo no aguanto De repente le agarraron pero no comió algo malo o... Es que él no quería comer pero yo comí que hice una tortilla porque ella casi no quiso comer también Ah claro Y los medicamentos si los está tomando Si los está tomando Ay Dios mío Pero que haces? Más de 10 minutos tienes que bajar bien Va entonces vamos al tiempo que venga o que Ay no La verdad que... La verdad que... Si... Bueno le está... Le está afectando un poco lo de la operación a... Como eso crean que con rayos láser es algo... Si dicen que... Dicen que es bueno pero yo no... No es... No por eso tiene sólo las rajaditas Ajá tres... Si de ahí fueron que le hicieron eso La normal es... ¿Cuánto es la pastilla? Esa es para los dolores Si... ¿Pero no ha tomado ahorita? Ahorita no sólo la que se tomó Nendió y la... La pastilla que se tomó así Ah... Pero no... Pero eso... Eso... Eso lo venía... Mariana Mariana Pero que... Eso es el dolor de estoma ahora O sea que quizás ya quedó débil Si quedó débil... Eso es lo que necesitan... Tal vez lo que le van a poner es un suero vitaminado para que... Como a él le pusieron mucho... Antibiótico Parece el corazón Ay dios... Es peligroso ah... Pero le dijeron eso... Le dijeron eso al doctor... Pero ah... Porque cuando antes de hacerle el examen le tuvieron que hacer pruebas para ver si... 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 Cuando le hicieron eso... Creo que le dijeron los exámenes... Y no parecía eso... No ah... No... Porque si no no le dieran... No... O era presión... Probablemente... Probablemente la presión... No... No... La presión fue que tal vez se le bajó... No... No... Solo va a... Solo va a traer el carro... No... 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 Si ya te pasó esto... Mira... Así realmente tienes que tener un gran reposo... Si... No es porque... Si no amigo... Solo estás acostado... Y todo... Pero como es que se cansa... Estarás... No sé bien... Si... Bueno... Miren... Una sugerencia... Si esto hubiese pasado Brian andando con nosotros ahorita... Mira... Lo que fuera a pasar... Las consecuencias... Entonces... Esto es lo que nos quede mejor de experiencia... Que mejor aguarde reposo lo suficiente que pueda... Porque... Esto no es normal... Porque puede pasar de... De... O sea... No puede... Lo pasó aquí en la casa... Y ahora estando en el trabajo... Que le puede pegar más sola aún... Si... 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 La... Hasta aquí llegó... La... La... La ruda... Un poquito... Si... Si... Es bastante fuerte... No Brian... Realmente pues... Esto queda de que... Pues... Que... No hombre... Si... Es mejor que el que va dando reposo... Porque... Es como que... Es como que... Si... No es un juego... Todos pueden decir... No... Es que tal vez ustedes ya no lo quieran tener en el grupo... Bien... Lo que pasa es que... Es el reposo para él... O sea... Si nosotros le quisiéramos ver el mal... Vámonos ya... Ahí está... Vámonos... Entonces... Pero no... Nosotros le queremos ver el bien acá a Brian... Mire... Doña Doris... Tuvo un reposo... Ella no... No tuvo algo así como que le está pasando ahorita a Brian... Porque ella tiene un reposo... Y todavía lo tiene todavía... Y... Si se logra desmayar... ¿Quién lo detiene? Imagínate... Nosotros... Rápido salimos corriendo... De allá a ver qué pasaba... Ya no lo sabíamos... De eso... Pero si... Pero si... Se ha visto bien Brian... Pero... Como dicen... Cuando uno se mira... Si... Hasta bromear los dábamos... Y... Como él se me había acabado en internet... Se labraba al rato... Si... Como dicen... Cuando uno está... Bien... Pues pasan las cosas... De la nada pasa... Si... De la nada pasan las cosas... Brian está... Está en ese momento... Así como que estaba al principio... Con esos dolores de... Y así... Hay gente que puede decir... Y peor si ahorita... Si ahorita... Si ahorita hizo fuerza... Ya que... Esperemos que no le vaya... Fue a dañar algo aquí en... Ajá... Porque ahorita hizo fuerza... ¿Por qué? Ahí... Almerués... Valentín... Imagínense... no Craftos... Si, imagínense... No, pero ya... En el Carmen... Y digan que estaba... No sabía a vientres... Aquí cerca... Y si bien he salido con otra persona que tal vez se iban a ir a visitar. Sí. Imagínense, peligroso porque hubiera caído. Sí, para la operación. El golpe a la operación. Y yo lo que tengo ahorita como pensando es como ahorita como que hizo un poco de fuerza. Que le dolía a ver si no le fue a afectar un poco lo de la O. Y los puntos no te lo han quitado, ¿verdad? Imagínate. Y yo te intenté tocar que el lavaje. ¿Cuál? Me toca que limpiar. Ah, limpiar. Dios mío. Me hizo un nudo en la garganta. Sí, usted se asustó, ¿verdad? No, esto pues hay que llevarlo para ver si lo revisa la doctora o el doctor. Para que pueda dar tan siquiera algo para ver qué es lo que le pasó. Porque no puede ser normal eso. No puede ser normal y tiene que chequearse para ver de qué le pueden dar o hacerle unos exámenes para ver qué es lo que tiene. Ah, sí, le duele. Sí, peor de que las heridas todavía están recientes. Sí, entre ratito le viene. Sí, entre ratito le viene. Imagínate, hizo un poco de fuerza. Yo digo que tal vez no te agachaste, vaya. Es que si te agachaste, ¿sabes? No va a recoger. Esperanza, pues tengo yo, te caso todos, ¿sabes? Yo digo que sea cuando fuese al baño, tal vez. De verdad se agachó, ¿verdad? Yo digo que sí. A ley, porque cuando va al baño tiene que agachar. No, no se agachó adentro, también. Aquí te duele. Este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Yo digo que... Cuando uno se agacha, sí... Hace... Hace... Hace fuerza. Pues vamos a tratar de ver, de preguntarle al doctor, ¿qué es lo que le puede dar? De los riñones, no puede, porque te dijeron que estaban bien. No, primero que es aire, tal vez. Tal vez aire dentro. Y cuando le entra un aire a uno. Imagínate con que a veces uno que está ando bueno, o sea... Duele. Duele. Y ahora está ando bueno. Ah, se acomoda más por una boca así. Ay, Dios mío. Además se falla si nada más calor. Sí, más calor. Ah, vitamina. Vitamina, lo que quiere, porque le pusieron muchos antibióticos. También perdió de sangre y muchos antibióticos. Muchos antibióticos y muchos antibióticos. Ahí lo pone débil, ¿no? Sí. Esto que es él también. Sí, porque así quedó tuba también de cuando... Ya de ahí me fui a inyectar yo puras, mi vitamina. Sobra, vitamina me dio. Sí, yo me puso mal. Yo estaba contento. En el momento cuando dijimos mamá me dijo, yo no, yo no, yo no, yo no. Yo ya se me desmayaba. Se puso pan y los pan y los pan y los llavos. Sí. Pero por qué razón? No sé, solo... Yo digo que el reposo lo que tienen que aguardar más. Pues él está comiendo así verdura y ahorita se come un pedacito de carne así bien secasada. Y solo eso. Y se tomó un vato de fresco de moche. Y se aguardó todo y aquí donde le agarró el dolor. Ve al lado de aquí. ¿Dónde está la primera oído? A ver si... También está que está muy intensivo. Bueno, entonces este... Ahí ya viene Wilder. Este... Ahí está ahí a... Ah, Ingrid vení, vamos a levantar a Brian porque ustedes no la aguantan. Pues ahorita van a sacar a Brian, amigos, como pueden ver. Despacito, muchach. Ahorita van a ver a Brian. ¿Qué fuerte Dolores es? ¿Qué fuerte Dolores es? Nos vamos a llevar a ver. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a ir para allá. Pues no vi si lo traigo. Por cualquier cosa esmayan conmigo. Sí, la verdad que sí. 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 Ya casi estaba desmayando. Me puso pánico. Sí, el olor. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Sí, eso es lo que yo digo, ven. Que tiene... Ahora, si no estoy a reposo, lo que estoy diciendo yo, que muchas personas dicen que ya, que entra, pero al reposo es necesario también. No hay ena, con puertas también. Entonces, nos vamos a marchar hacia allá y vamos a continuar cuando hemos llegado. ¿Vamos a continuar cuando lleguemos, papá? Sí, vamos a llamarlo para allá. Vamos a ver si no se nos va a ir allá, porque no hay un chupio, papá, porque no uno no sabe nada. Sí, es cierto, papá. Está bien. Sí, está bien.